A ver Gustavo, nosotros no te estamos escuchando acá, no te vemos silenciado tampoco, pero danos un minutito a ver, vos seguís. Ahí está, ahí está, dale, dale. Ahora sí te escuchamos. Muchas gracias. Perfecto. Dale. Bueno, más que nada, primero buen día a todos. Gracias por siempre estar acá acompañándonos y agradecerle a toda la gente de Tandil que nos ayuda y familiares que siempre están con nosotros a la distancia acompañándonos. Gustavo, primero vamos a recordar, porque no todos tienen por qué saberlo, vamos a recordar qué pasó con Isabela, cuál es la enfermedad que tiene Isabela, la recuerdo cuando ha estado acá en los estudios antes de irse para Brasil con mucho cariño, cuál es la situación que ella está atravesando, la enfermedad y por qué hoy están en Porto Alegre, en Brasil. Ella tiene una leucodistrofia metacromática, tiene una enfermedad neurológica, genética neurológica, degenerativa, y lo que la afecta es la sustancia blanca del cerebro, la heminalina. Ella va, no procesa una enzima, digamos que tenemos todo, y ella va perdiendo pautas, va perdiendo la capacidad de caminar, de mover sus brazos, bueno, de comer. Hoy Isabela está recibiendo esa enzima, que ella su cuerpo no procesa, y lo que hace el tratamiento o el ensayo clínico es tratar de frenar un poco el avance de esa enfermedad, ¿no? Bueno, y bueno, nosotros estamos acá desde marzo del año pasado, febrero del año pasado, llevando adelante el ensayo este, acá en Porto Alegre. ¿Cómo se encuentra en este momento Isabela? ¿Se ve que hay justamente algún, bueno, alguna respuesta al tratamiento? Ella hoy, si, bueno, por ahí si la ven, Claudia que la conoce, no está como estaba en la Argentina, ella hace poco tiempo pasó por una internación muy grande, tuvo como una infección en el intestino, y tuvimos casi un mes internado, así que, digamos, no está 100% como estaba antes, pero nosotros pensamos que la enfermedad avanzaría mucho más si ella no recibiría su enzima, ¿no? Correcto. Vamos a recordar que se trata de un, a ver, un tratamiento experimental, corregime si no estoy utilizando las palabras adecuadas, que se hacía en otro país, y tuvieron la posibilidad de hacerlo en Brasil, algo, bueno, obviamente, más cerca de lo que en principio se pensaba que tenían que viajar, ¿verdad? Eh, sí, sí, digamos, es un ensayo clínico, como bien dijiste, por ahí no se puede hablar mucho del protocolo, pero, eh, primeramente se iba a hacer en Estados Unidos, y bueno, como es multicéntrico el ensayo, se abrió acá en Brasil, y, nada, la posibilidad de estar más cerca y más económico, lo hicimos acá en Brasil. Correcto. Y hay que señalar, justamente, que para poder viajar a Brasil, bueno, la solidaridad de los tandilenses, por eso usted agradecía, ha estado presente, a partir de esta cuenta que se abrió en el Banco Nación, pero eso también trajo aparejado lo que, en definitiva, es el motivo de esta nota, la, bueno, presentación ante la justicia por determinados impuestos que pretendían cobrarles. ¿Cómo es el tema? Claro. Nosotros, como todos saben, seguramente, en el país, está el famoso impuesto de país, que se aplica a la gente que está en el extranjero, digamos, todo lo que son compras de crédito y débito en el extranjero, eh, así que, a raíz de todo eso, nosotros nos vimos afectados de ese impuesto, eh, después de varios meses de pensar qué se podía hacer, gracias a la doctora Sánchez Zulie, de ahí, de la Defensoría de Itandí, y el doctor Montón, que ellos nos ayudaron con el amparo, eh, llegamos a la resolución, digamos, el juez llegó a la resolución de, 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 digamos, de dejarnos de cobrar ese impuesto. Bueno, en realidad todavía no está la, no está la sentencia firme, porque la FIP y el Banco de Nación apelaron a esa sentencia, así que estamos esperando la sentencia firme, digamos, para ver qué, qué pasa, digamos. Qué increíble. Con lo que nos dijeron gente del Banco de Nación, eh, lo que se apeló, digamos, la sentencia se apeló por el costo del juicio, digamos, porque ellos no quieren pagar el costo del juicio. Eh, así que, no sé, digamos, se retrase todo, digamos, como todavía está la apelación, eh, digamos, se va a retrasar todo todavía. Sí, sí. Todavía no está la sentencia firme. Hay que recordar que, eh, bueno, estando en Brasil, todos los costos que tienen se dolarizan, digamos, por más que allá se paguen en reales, pero todo lo que es tarjeta de crédito y débito, como bien decías, viene dolarizado, eh, y en ese marco, bueno, la cuestión es que, eh, están teniendo que pagar el 30 más el 35%. Si esto queda firme, eh, ¿se evitarían de pagar estos dos impuestos? Sí, sí, nos evitaríamos de pagar estos dos impuestos, y bien, como decís vos, digamos, nosotros acá manejamos reales, pero, digamos, la cuenta se hace todo en dólares, y vos imagínate que Isabela hoy tiene dos sesiones, tiene terapista ocupacional y fonodiología, y a nosotros nos sale eso, esas dos sesiones, digamos, cada sesión 40 dólares. Así que hoy pagaríamos 80 dólares, eso lo hacemos del 1 a viernes, casi siempre tiene 2, 3 por día, así que imagínate el costo que tiene eso, lo que incrementa el impuesto, ¿no? Y, y bueno, y como es algo por salud, el juez enseguida dictaminó que no había que cobrarlo, nada más que ahora queda toda esta parte de la burocracia, y como marca un precedente esto, eh, la justicia como que se quiere frenar un poco, porque habilita a otra gente a hacer un montón de cosas, ¿no? Claro. Vamos a recordar que estamos hablando con Gustavo Batista, papá de Isabela, está en Porto Alegre, en Brasil, eh, Isabela está haciendo un tratamiento, todo lo que es el costo del tratamiento sabemos que está cubierto, pero hay costos que no están cubiertos, como esto que vos decías, la kinesiología, y bueno, otras cuestiones que como también vos decías, Gustavo, se tiene, se dolariza todo, no es fácil para ustedes, están desde febrero del año pasado, febrero del 2020, bueno, con mucho apoyo, me acuerdo que en Tandil se hizo mucho para poder juntar fondos, para que ustedes puedan bancarse definitivamente allá, el tiempo que necesite este tratamiento de Isabela, ¿no? Sí, la verdad que se hace muy difícil, no solamente por el tema de las terapias, sino que hay cosas que el patrocinador, digamos, no cubre, lo más importante que es el alojamiento y la comida, eso lo cubre, pero hay cosas que realmente no la cubre y que son, digamos, que nosotros necesitamos, digamos, la patología de ella, ella usa órtesis en las piernas, tuvimos que reformar su silla de ruedas, también lo tuvimos que pagar, la órtesis de las manos, un montón de cosas. Claro, estamos hablando aquí con Gustavo Batista, también está, si no me equivoco, por allí su señora Laura, bueno, evidentemente esto, a demanda para la familia, evidentemente un sacrificio enorme y una atención permanente es la que demanda Isabela, ¿no? De ambos. Sí, nosotros estamos constantemente con ella, digamos, si no estaríamos los dos, es medio como imposible seguir este tratamiento, es más, el mismo patrocinador exige que haya dos cuidadores y la verdad que es desgastante porque nosotros estamos solos, en una época, hoy la internación que teníamos con Isabela fue en el pico más alto del COVID acá, en Porto Alegre y siempre con el riesgo de enfermarnos, digamos, si yo me enfermo, se queda Laura y Isabela se quedan solas y no es fácil, pero bueno, hay que, es lo único que tenemos y hay que meterle para adelante. Seguro. Gustavo, ¿se imaginaron que esto iba a ser noticia nacional? Esto ha sido tomado por medios nacionales, lo leíamos en Infobae, en otros medios también, digamos, ¿pensaron que esto iba a ocurrir además? No, primero no pensamos que la FIP y el Banco de Nación iban a apelar la sentencia, y cuando nos enteramos que la doctora Sánchez Ulleno nos dijo que habían apelado, la señora que nos ayudó a hacer todo esto, que es ahí de Tandil, ella es Alejandra Miguel y tiene contacto con medios de Buenos Aires, y bueno, mi hermano que también tiene contacto con medios del sur de la provincia, empezaron a ver si se podía hacer algo, digamos, para no dejar callado, digamos, esto, digamos, es algo que nosotros creemos que es injusto, y nada, buscamos la forma de que salga al medio, ¿no? Sí, 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 no están haciendo turismo, a ver, es una cuestión netamente humanitaria, y evidentemente, bueno, todo lo que se le pueda facilitar, esto debería ser de esta manera, uno piensa, ¿no? Correcto, otra forma, digamos, hacer lo que está haciendo hoy por hoy, la FIP, lo que está haciendo el banco, evidentemente, lesiona lo que son los derechos que tienen a la salud, especialmente la nena, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Gustavo, ¿cómo es un día, digamos, allá, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir hoy con Isabela, qué parte del tratamiento tiene, siempre sin, a ver, acá, como decíamos, hay protocolos estrictos, porque no son tratamientos que se hayan, que hayan salido a la luz, por lo tanto, no te pedimos detalles en ese sentido, pero digamos, tienen que salir, tienen que quedarse en el departamento, ¿cómo es la jornada? No, hoy, las terapias siempre las hacemos acá en el departamento, más que nada, por el tema de no salir, mucho, digamos, por el tema del COVID, acá está muy complicado, por ahí anda Laura acotando también, claro, ahí me está acotando, las clínicas acá de rehabilitación, como si fuese un centro de rehabilitación, están cerradas, digamos, no tienen una atención, digamos, atienden al 50%, y para nosotros es más seguro estar acá, en el departamento, y siempre las sesiones en los institutos de rehabilitación, con el tema del COVID se acortaron, así que son de media hora, y como cero hoy, bueno, ella tiene las terapias a la mañana, y después tratamos de salir, acá cerca hay una plaza, salimos a dar una vuelta con ella, siempre tratando de andar cuando hay poca gente, digamos, y nada, y después son sus infusiones una vez por semana, y bueno, ahí tiene sus evaluaciones, ¿no? En las infusiones, como si era ayer, tuvo una evaluación, y, digamos, es algo, correcto, estamos trabajando, digamos, en movimiento de lunes a viernes, los sábados y domingos, siempre estamos sin actividad, digamos, un descanso. ¿se sigue necesitando la solidaridad, la colaboración de la gente de Tandil? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo canalizarla? Sí, ahora los chicos allá, los tíos de Isabel, a esos, le regaron un bono, porque necesitamos comprar un bipedestador, que es un aparato que ella usa para estar parada, digamos, para hacer su terapia parada, porque como todos sabemos, el cuerpo humano está preparado para estar parado, no para estar sentado o estar acotado, y así que lanzaron un bono, que creo que lo están vendiendo ahora, ya no hay muchos, para poder comprar ese bipedestador, porque hoy acá salen 1.300 reales, no sé bien cuántos dólares son, no me acuerdo, pero están lanzando ese bono, y bueno, nada, agradecerle a la gente que está comprando, que nosotros lo vemos por el Facebook, y por Instagram, que pide mucho, que en realidad, y hay una señora en Tandil, creo que son cuatro personas, o cuatro familias, que ellos tienen bipedestador en Tandil, así que también se ofrecieron a darlo, imposible traerlo para acá, digamos, por el costo que tiene, pero bueno, también nos va a servir para estar allá, y igualmente, ahora también estamos tratando de que, ver si podemos llevar el tratamiento allá, digamos, a partir de junio, supuestamente, por lo que nos dijo el patrocinador, lo abrirían en el hospital austral, en Pilar, pero también, hay otra burocracia, digamos, porque ahora falta que, el hospital ya lo aprobó, pero falta que la ANMAT lo apruebe, así que, digamos, la ANMAT, que es lo que regula, la parte de tratamiento y todo, ¿no? Sí, sí. Así que estamos buscando, gente, contacto, de alguien, si tienen contacto en la ANMAT o algo, para poder agilizar el trámite, para nosotros sería algo muy, muy alentador, digamos, nos ayudaría un montón, más en esta época que, como todos saben, en la frontera, en Argentina está cerrada, digamos, para viajes de Brasil, hasta el 30 de abril está cerrada, la única forma de nosotros de ir ahora para allá, es de acá, de Porto Alegre a San Pablo, de San Pablo a Asunción, de Paraguay, y de Paraguay a Buenos Aires, así que, por ahí es como que queremos, estamos en un momento que como que queremos irnos rápido, antes de que se colapse todo esto de vuelta, como se colapsó, y bueno, y nada, y por el tema del COVID, acá está muy complicado, digamos, hemos visto cosas que solo se ven en películas, me parece, cuando estuvimos internados, nos llamaba la atención, y nos asustaba un poco ver gente que no tenía cama, que era atendida en un sillón, en una silla, gente que, acá hubo un caso en un día que se murieron seis personas por falta de oxígeno, digamos, es complicado, te encontrar en una situación que, que como está solo, no, no, digamos, no sabés, como, qué va a pasar, digamos, no es fácil. Gustavo, valioso tu testimonio también, por ahí anda Laura, por ahí anda Isabela, UPA de Laura, también es, es muy lindo verla, aunque sea a la distancia, yo quiero agregar que, hay un Facebook para quienes se quieran y puedan comprar el bono, al cual hacía referencia Gustavo, que es Juntos por Isabela, Juntos por Isabela, ahí se van a poder poner en contacto para poder comprar este bono, están juntando para, bueno, poder hacerle llegar el dinero, necesitan, en realidad, 1.300 reales, para comprar un bipedestador, ¿está bien? ¿Así se llama? Sí, así se llama. Perfecto, pero entren al Facebook, Juntos por Isabela, y ahí se van a poder contactar para poder colaborar comprando un bono para ayudarle a Isabela. Gustavo, te queremos agradecer, gracias a vos, a Laura, un beso grande para Isabela, este desayuno desde Brasil que queríamos compartir, bueno, por la noticia esta, que en principio es positiva, falta ver qué pasa ahora con las apelaciones, pero, bueno, fundamentalmente saber que Isabela está bien, sigue con el tratamiento, y que se sientan acompañados es fundamental. Bueno, Claudio, gracias a ustedes por siempre estar en contacto con nosotros, y sí, la verdad que nosotros nos sentimos re acompañados de allá, tanto de familiares como de la gente que nos ayuda, digamos, de la población de ahí de Tandil, y de otro lado también, porque nos ayudan de muchos lugares, y la verdad que nos sentimos acompañados, digamos, digamos, nuestra familia es algo importante, y nuestra hija que está allá, pero bueno, nos sentimos muy acompañados, la verdad que se hace difícil estar acá solo, así que, cuando uno está fuera del país, se hace difícil. Exacto. Gustavo, lo mejor para ustedes, hasta cualquier momento han sido muy amables, ¿eh? Muchas gracias. Gustavo Batista, aquí en Tandil Despierta, y el testimonio, justamente todo lo que vienen realizando, realmente merecen el apoyo, porque, bueno, está la salud, el bienestar de Isabela, por sobre todas las cosas. Vamos a cerrar este espacio del desayuno.